Las playas del norte de nuestra ciudad y las consecuencias se siguen sintiendo porque si bien se han hecho esfuerzos por limpiar el área, por reducir la contaminación, hay muchas personas que continúan siendo afectadas. Hay damnificados, entre ellos varios pescadores que durante mucho tiempo no pudieron salir al mar a cumplir con sus faenas. Ellos están haciendo esta enorme cola porque quieren inscribirse como beneficiarios de algún tipo de bono que puedan recibir. Nuestro compañero Marcos Matías se encuentra en la zona para que nos pueda dar más detalles. Cuéntanos Marcos. Realmente lamentable que nuestros hermanos peruanos estén bajo la lluvia. Muchos de ellos han llegado desde las 2 de la tarde, desde el día de ayer. Y recién a las 2 de la mañana tenemos entendido que les han dicho a cierta parte que no les van a dar ticket. Entonces, ¿para qué están acá? Lamentable. Ahorita ha pasado el señor y no se pronunciaba en nada. Estamos desde las 2 de la tarde. ¿En dónde viene, caballero? Ventanilla, en la playa Ventanilla. Ellos fueron damnificados por el derrame de petróleo. También hay personas de Ancón, personas de Santa Rosa. Y de Pachacútec también, de la zona de Pachacútec, afectada. Muy afectada sobre todo. Pero es lamentable que no les quieran, digamos, permitir el empadronamiento. ¿Por qué, caballero? No, ellos han dicho que a los que no estén empadronados van a dar un ticket. Y ya les han dado. A ellos van a presentar ticket. Ellos han dado a la 1 de la mañana antes de ayer. Y a nosotros anoche nos hemos ofrecido darnos un ticket, pero no cumplen hasta ahorita. Acá nos ha amanecido con todos los niños y no cumplen. O sea, se burlan. Como nosotros somos seres humanos, como cualquier persona, y también humanamente debe salir y pronunciarse. Ahí está pasado el señor, el dirigente. Bien, pues sí, eso está así. También ustedes, señora, ¿desde cuándo está acá? También 2 de la tarde llegó el día de ayer. Así es, joven. Estamos esperando a ver si por el tiempo, a ver si se dignan, pues, a dar la cara más que todo. Porque dicen primero nos van a darle el ticket y después retroceden. Entonces, nos están burlando de nosotros, obviamente. Pasado la noche, el frío, esta lluvia que todavía continúa. Miren, Pamela, Claudia. Toda la noche nos hemos mojado, joven. A ver si se dignan a salir y decirnos algo. Estamos esperando. ¿De dónde? ¿De qué parte de la zona afectada es? Yo vengo de mi Perú, de acá de Ventanilla. Dígame, si Pamela... Sí, que te cuente la señora de qué manera ella se vio afectada por el derrame, directa o indirectamente. En su caso, señora, ¿cómo se vio afectada por el derrame? ¿Usted trabaja, digamos, en el mar? Nosotros somos vendedoras en la playa. ¿En la calle? Somos vendedoras, somos ambulantes en la playa. Eso es lo que nos ha afectado este año. Bueno, el año pasado, ¿no? Y... En su caso, caballero, ¿cómo lo afectó el derrame? Ay, déjame, yo vendía comida en la playa, más de días de verano, días de invierno. Y ahora que no vendo nada, está todo cerrado. Entonces me dedico ahorita a vender caramelos. No hay nada que hacer, pero no tengo trabajo. Entonces, hoy estamos desde ayer, hemos estado acá desde las 6 de la mañana de ayer. Y todo el día, hoy día, toda la noche hemos estado acá. Y nos han dicho que nos van a dar, nos van a dar. Tengo su DNI, DNI, nos vamos a dar. Pero mentira, es una mentira. Está que nos engañan, nos engañan. Hasta ahora no nos atienden. Nos dicen, salen y dicen, ya esperen, esperen. Así nos tienen ellos. Entonces, vengan por acá, por favor, Renato, vamos a mostrarles un poco el panorama en amplio, porque también hay personas que sí han llegado a obtener el ticket para el futuro empadronamiento. Vamos a acercarnos por acá. Estamos exactamente en la avenida Gambetta, en la puerta de la refinería de Pampilla. La Pampilla, y la cola se prolonga justamente casi unos 50 metros aproximadamente, ¿no? Y esa cola es toda de las personas que no han recibido tickets, ¿no? Que no se han podido empadronar, ¿no? Está, como les comento, cerca de 30 metros en adelante la cola de las personas, personas adultos, ¿no? Y por este lado, por el lado de aquí, están quienes sí les han logrado dar, digamos, el ticket para el empadronamiento, ¿no? Que son las personas que están acá en este lugar, con quien también quisiéramos conversar con ellos para que nos puedan comentar el tema. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Ustedes sí les llegaron a dar el ticket para el empadronamiento, tengo entendido. ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar esperando por ahí? Hemos estado horas, hemos madrugado, de las 3 de la mañana acá, esperando. ¿En tu caso, cómo le afectó el tema del derrame? Igual, porque no podemos trabajar. ¿También trabajaba en la playa? Sí, sí. Ahora, el tema, ¿cómo se enteraron ustedes que estaban dando tickets para el tema del empadronamiento? Por una vecina me enteré yo. ¿Y recién? ¿Y recién, digamos, masiva con todos ustedes, un registro de personas para, digamos, que sea más formal la comunicación? Hay muchos vecinos que saben y son egoístas, no te dicen nada. Claro, porque este día es desde febrero y ya están cobrando unos. Sí, y ahorita estamos esperando que nos solucionen el problema porque no podemos trabajar, mira, acá en la lluvia. Bueno, felizmente usted ya tiene el ticket, se va a empadronar. ¿Y de ahí, a cuánto tiempo le llegaría, digamos, el bono? No sabemos todavía, pero me imagino 10, 20 días, será que nos... Sí. Señor, igual, ¿no hay una certeza de saber cuándo le llegaría el bono? Exactamente no sabemos todavía porque recién vamos a presentar nuestros papeles, lo que nos han pedido. ¿Cómo se enteró del tema del empadronamiento? Bueno, yo me enteré porque los vecinos que ya han cobrado, ellos nos han dicho que hay que presentarse a la empresa Repsol para que nos puedan dar un bono o una ayuda en esta forma. Sí, Pamela, te escucho. Y dime, ¿se sabe si este empadronamiento y este pago se está haciendo de manera directa con la empresa Repsol o hay alguna institución del Estado que esté mediando, que esté apoyando? Porque, claro, entendemos que han habido muchísimas personas afectadas por el derrame, pero hacer el empadronamiento así, abiertamente y sin una focalización, podría hacer que algunas personas que sí lo merecen, al final terminen sin nada, ¿no? Y alguno que se aproveche, pues termine recibiendo cuando no le corresponde. Sí, una consulta. Buenos días. ¿El tema del empadronamiento y del pago es directamente con la empresa Repsol o hay alguna empresa intermediaria que se...? ¿Alguna entidad del Estado? No sé, digamos, no sé. ¿Alguna entidad del Estado? ¿Saben si es así? No, no sé, no sé. Prácticamente, la verdad, no sé quién será lo que va a dar, no sé, no lo puedo decir. Todavía están ellos, digamos, en la etapa en la que recién van a enterarse por qué ellos todavía no han presentado sus documentos. Lo que sí tienen es, digamos, ya el ticket para que los empadronen, para que los registren. Según lo que refieren, algunos van a tener que probar el tema con algunas pruebas, digamos, fotos, videos con las empresas, con la empresa. Y de ahí recién verán en cuánto tiempo le llegan a pagar, ¿no? Incluso hay una señora que está acá con su pequeño, ¿no? Nos imaginamos que no lo puede dejar solo y mire cómo está cubierta acá. Mira, completamente mojada, ¿no? Solamente con un plástico. Entonces, es justo. Yo le pregunto a las autoridades si esto es justo, ¿no? Que la señora esté así, con este plástico sobre la cabeza, ¿no? Es, 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 es... Nos dijeron que nos iban a dar un ticket, espérenos y nos hemos... Mira, hasta aquí lo estamos esperando. Mira, ahí hay un bebito, una niñita durmiendo ahí en el suelo. Ahí ve. Y no es justo lo que nos haga, mira ve. En un primer momento, señora, en un primer momento le dijeron que sí le decían dar el ticket. Sí. Por eso nos hemos quedado un montón de mamás con criaturas, gente mayores, todo. Hasta niñitos. Y mira ve. Nada. Han salido ayer a las 9 de la noche, el representante de adentro, de Rexall, a decir que van a dar ticket a todos los 500 personas. Ha habido más personas. Han dicho que sí. Por eso estamos esperando. Y ahora han salido y dicen que van a dar por una página y estamos esperando hasta el día de hoy. Y nadie se va a mover. Porque han dicho que sí. Han dicho que sí. Hay criaturas. Hay personas de discapacidad, hay personas de edad. Están desde ayer. Y está que llueve. Ellos saben. Han salido a tropenar, a mirar, a ver quién está o no. Y así no hacen nada. Señor, usted también. Se esperáramos y mira ve, se burlaron de nosotros. Se apagaron las luces y después nos quedamos nosotros acá. El tema es que ya les habían contado, Pamela, ya les habían dicho que sí les iban a dar. Y luego tengo entendido a las 2 de la mañana, por ahí salen y le dicen no, ya no. Váyanse todos a las 2 de la mañana. Es verdad. Es verdad. Señor, quisiéramos que Indesi intervenga, el presidente intervenga en esto, porque no es justo. Estamos en nuestro país, no somos extranjeros. No, merecemos respeto. Mira cuántas criaturas se han ganado porque no tienen con quién dejar a los niños. Y hay una niña ahí durmiendo. Por favor. Justamente que nos imaginamos por el tema del Taihual acá. Igual acá hay otro pequeño, hay otro menor que tiene que soportar el clima difícil, ¿no? Por el tema acá. Cuéntanos tú, también afectada por el derrame, ¿a qué te dedicabas antes de eso? Yo antes vendía así papitas, marcianos, vendía de todo en la playa. Y ahora no se puede, pues nos afectaron. Y ahora desde ayer estamos acá, desde temprano. Nos están pasando que sí nos van a dar tique, después nos dicen que no. Que nos vayemos porque ya no nos van a dar. Estamos con todos nuestros bebés en tremendo frío y ni siquiera salen a decir, ¿sabe qué? Si vamos a dar, no vamos a dar. No dan la cara. Nosotros no somos juguetes de nadie tampoco para estar acá. ¿Cómo se enteró usted que estaban, digamos, repartiendo el ticket para empadronar? Porque yo vivo cerca de la playa y ahí los vecinos se corren la voz y ahí nos dijeron. Porque varios vecinos somos de por ahí. Y es así, ¿no? Debería ser un tema en el que sea una comunicación masiva, ¿no? Mira la fecha, ¿no? Y no hay un registro real o si lo hay, bueno, ellos lo desconocen, de todas las personas que han sido afectadas por este derrame. Se enteran porque los vecinos les cuentan. Entonces es una situación bien complicada la que están viviendo acá las personas quienes fueron afectadas por este derrame. Están bajo la lluvia, están en el frío. Están sentándose en el agua. Y lo que sienten ellos, ¿no? Es que se están burlando porque les dijeron que les decían dar el ticket, ¿no? Les dijeron, sí, les vamos a dar, según lo que ellos mismos refieren. Y luego salen y les dicen, ya no hay ticket. Así fue, señora, buenos días. Sí, así es, señora, a mí que van a dar mil tickets, a mí que van a dar. Y miren, les hacen burlas de nosotros, miren que estamos toda la noche, y están mojándonos. Toda la noche acá, señora, tremendo frío. Sí, señora, toda la noche estamos. Y ellos no piensan por nosotros, que sean conscientes también ellos, pues. Nos han dicho que hay varios niños, no solamente uno, hay varios. Algunos ya se han ido también, me imagino, por el tema de que no han podido soportar el frío. Pero yo vení nuevamente, están ahí. Y nosotros hemos amanecido acá. Tremendo. ¿En su caso cómo fue afectada? ¿A usted qué se dedicaba? A vendernos otros pescaditos, haciendo nuestros cevichitos. Así vendíamos, trabajo, claro. Así nos llevamos, claro. ¿Desde dónde? ¿Pachacútec, Ventaní? Pachacútec. Muchas de las personas que están acá son de la zona de Pachacútec, son de la zona de Perú. Algunos hay de Ancón también. Buenas, buenos días. Estamos desde ayer a las 3 de la tarde y no nos dan tique, no nos dan solución. Ya que eso nos ha afectado a nosotros, que nosotros vivimos en el distrito de Ancón. ¿De qué vivimos? Y miren, nos tienen, al menos que nos digan un día, desde ayer nos tienen. Algunos estamos con nuestros hijos desde ayer. Toda la noche, toda la lluvia, hemos dormido acá. Y no nos dan solución, no nos dan tique. ¿Desde ayer? Sí, desde ayer, desde las 3 de la tarde, dijeron, salieron en la noche, a las 7 de la noche, que dijeron que iban a la tique y hasta ahorita no dan. Mira, hay madres que están con niños y eso debe preocuparse. Pues no, no estamos mendigando un dinero, es un dinero que ellos tienen que dar, por el que está afectado la playa, ¿no? Lamentable, lamentable que esto termine siendo narrado con estos vecinos de Ventanilla, de Pachacútec, de Ancón, teniendo que descansar en la calle, cubiertos con plástico bajo la lluvia, ¿no? Arriesgando un poco la salud, así, como lo estamos observando en imágenes, ¿no? Durísima la imagen, ¿no? Durísima. Verlos tener que pernoctar así en estas condiciones inclementes es realmente muy duro. Bien, Marcos, efectivamente, una pena por lo que tienen que seguir atravesando tantas personas. Ya sufrieron bastante, ¿no?, con el tema del derrame y sus consecuencias, para que se sigan sintiendo maltratados de esta manera. Y es una pena que no haya una entidad del Estado que esté allí, de alguna manera, interviniendo, mediando, viendo que efectivamente ellos puedan recibir lo que realmente merecen, ¿no? Ya, como repetimos, bastante daño han sufrido.